En Wave Acoustic, estamos junto a D.A. y Charlie Junior, el señor de la noche, Oliver del Ecuador, estamos aquí probando el Pioneer DJXDJXZ, un controlador profesional que vamos a verlo en este momento en funciones, así que, desde Wave Acoustic, vámonos con un poquito de... ¡Lento Violento! ¡Lento Violento! ¡Lento Violento! ¡Lento Violento! ¡Lento Violento! y 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 chicos para que vean nada más que aquí podemos probar un poquito de música nada más para que ustedes vean algo algo de tierra canela les vamos a probar para que no nos coja el copyright ok ojalá no tenga copy porque estas estas canelas también si tienen y y y me pregunta si los efectos sirven sin la computadora por supuesto ahí estamos probando en vivo los efectos que justamente lo asigné al micrófono ahora lo vamos a asignar a la canción a ver cómo suena y los días se me van se me van si tus besos no están para hacerme salir y quiero ni siquiera pensar que podría pasar si no vienes jamás ahí tenemos los efectos sin necesidad de una computadora en web acústics siempre te traemos los mejores productos el precio en efectivo transferencia tres mil novecientos noventa y cinco dólares es mucho más barato que comprarte dos de no dos platos de no una mixer en la mitad mucho más barato en un solo equipo lo mejor del ecuador con garantía de un año con factura obviamente y con el respaldo de la mejor tienda de todo el país en web acústic te traemos este controlador un saludo de tu pana de tu gran amigo del señor de la noche charlie júnior oliver del ecuador un saludo de tuve la